Y gracias a Active Life, por supuesto, ellos son pioneros en la industria del fitness. Además, tienen las últimas tendencias en fitness en cuanto a accesorios, equipamiento de gimnasios, para tu entrenamiento localizado, funcional, para crossfit, en realidad de todo para que tú puedas entrenar. Gracias a Active Life. Active Life nos brinda esta amazing ball. Tiene un kilo, es ligerita, nada más, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es una rutina que podrás realizar con la amazing ball. Que claro, no es una pesa, tiene peso, hay más pesaditas de dos kilos, de tres kilos, más chiquitas, esta es de cuero. Se adapta muy fácil al agarre y te quiero enseñar entonces algunos ejercicios con la amazing ball. Vamos a colocar las piernas un poquito más separadas del ancho de los hombros. Y desde esta posición voy a llevar los brazos abajo y ahora voy a subir enérgicamente, llevando los brazos rectos a la altura de la mirada. Así que trabajo acá piernas, brazos, abdomen, cardio también, porque si tú le das, digamos que una velocidad mayor, estás trabajando más la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer de la primera combinación 20 repeticiones a tomar nota de los ejercicios. Este es el primero. La amazing ball es una excelente opción para cuando pienses en equipar en casa con accesorios de entrenamiento. Vamos ahora a realizar la segunda combinación de ejercicios. Entonces me voy a ir con la pierna hacia atrás y una flexión de brazos. Acá también sigo trabajando piernas, sigo trabajando brazos y mantengo la intensidad. La pierna cruza atrás, me agarro firmemente de la pelota y me voy entrenando así todo el cuerpo. Así, así, atrás y atrás. Diez veces derecha y diez veces izquierda. También podemos manejar la amazing ball para cuando queremos trabajar abdominales. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, acompáñame que me voy a ir al piso. La coloco aquí. Y ahora lo que voy a hacer es la palma de las manos bien agarrada sobre ella. Esto es lo bueno de poder trabajar con una amazing de cuero que tiene una buena estabilidad. Esa espalda muy derecha y desde esta posición puedo trabajar mi abdomen. Y también levantando ligeramente una pierna puedo activar los glúteos. Todo el tren inferior trabajando aquí y también los brazos por la posición. Mira cuántos ejercicios diferentes podemos realizar teniendo una amazing ball en casa. Haríamos acá diez repeticiones por cada pierna. Una más. Excelente. Ahora quiero trabajar un ejercicio más para poder enseñarte cuántas combinaciones podríamos realizar con nuestra amazing ball. Entonces tomamos la pelota y nos vamos a ir en esta posición. Los pies están un poquito más juntos y ahora lo que quiero es mantener los brazos flexionados aquí. La sentadilla y la elevación. Tanto de talones como de los brazos. Que trabajo acá todo el tren inferior y también trabajo los hombros. Ahí. Me elevo y levanto. Eso es. Abajo y arriba. Muy bien. Vamos a hacer 20 repeticiones también aquí. Excelente rutina de ejercicios que tú también podrás realizar en casa. Como con una amazing ball como esta. Gracias a Active Life. Máquiles que transforman cuerpos y las últimas tendencias en fitness nacional.